Salud, compadre, salud por el sur. Canta con la tierra de mis ensueños. Canta con la tierra de mis ensueños. Canta con la tierra de Juan Pablo, Ricardo y Bulmán. Canta con la tierra de Juan Pablo, Ricardo y Bulmán. Praderas hermosas y tus grandes valles. Praderas hermosas y tus grandes valles. Agilosas guías y cantan tu nombre. Agilosas guías y cantan tu nombre. Serena, Alarcón, Luque y Revilla, los Castilla de Pampacorca. ¡Arriba Pampacorca! ¡Ermoso Coropuna! Guayanindo Madre Hermoso Coropuna Guayanindo Madre Dica yo le mando Orgullo de mi tierra Dica yo le mando Orgullo de mi tierra Que viva mi tierra Viva Pampacolca Que hermoso Teruño Del tío Castilla Que viva mi tierra Viva Pampacolca Que hermoso Teruño Del tío Castilla Viva Pampacolca Subtitulado por Jnkoil